van reclutando jugadores. Creo que también la zona de la República Mexicana, donde el genotipo o el biotipo también de los jugadores son más altos, más fuertes. No estoy diciendo nada que nos sepamos, ¿no? Piensas en jugadores del norte, pues piensas grandotes, ¿no? Fuertes y en el sureste mexicano quizá sea otro el biotipo. Y eso también puede ayudarme, me parece, para el tipo de jugadores que estos dos programas tienen, ¿no? Sí. Esta transmisión no muestra mucha gente, ahora mismo se está ayudando. El año pasado estaba haciendo un friazo espectacular, lloviendo, hoy parece que... El volado se acerca a los capitanes, a ver quién dijo yo, quién se va a quedar con la primera serie ofensiva, que también muchas veces, de los 14 grandes, Liga Mayor de la Onefa, son los borregos Monterrey que vienen con la devolución, yarda 20, 25 y un poco más, hasta la yarda 35, desde ahí la... Son los borregos de blanco, por si usted no los había identificado, aquí está el pase este que es completo, hasta la yarda 45. 29 para un equipo de Monterrey, pues suena poco, ¿no? Suena poco, porque generalmente son equipos que apuestan mucho por el acarreo, por avanzar para el equipo de los lanudos. Aquí está Sarabia comprando tiempo, le van a llegar el pase, acaba siendo interceptado, que no viste, pero qué barbaridad, qué error, aquí abriendo apenas con la... El pie izquierdo, los borregos de Monterrey. Sí, podemos ver cómo presionan a Sarabia la defensiva de auténticos, y el pase va directito a las manos del Mon Ortiz, uno de los mejores defensivos del equipo de Tigres y de toda la nación. Fue el victorio de los lanudos, este es el Pato Quiroga, el pase al centro, y acaba consiguiendo la marca del primer y diez, hasta menos del lado izquierdo, también del derecho tienen dos receptores, Quiroga, cinco pasos para atrás, y el pase acaba siendo interceptado. No lo puedo creer. Qué barbaridad está... Doscientos setenta y seis. Aquí vienen otra vez los borregos, los equipos de los... Iba a decir los auténticos. El brazo, por cierto, de Sarabia, y la forma en la que baja Eduardo Ortega para el primero y diez. Solo para Eduard Cruz, es la yarda cuarenta, y aquí aparece Sarabia, el multimencionado Sarabia, y también el multimencionado. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aquí viene, por lo pronto, Sarabia, el pase. Este es completo hasta la yarda treinta y cinco. Con la recepción. Mauricio Santos, Adriana, que fue el mejor receptor. Son cuatro receptores, dos de cada lado, los que tiene ahora Sarabia, buscando del lado derecho a quién. Parece que ya lo encontró, lo tiene, y esto va a acabar en la yarda uno. En la yarda uno, dice el oficial, tocando ya la puerta recepción. Fernando Sarabia, mandando en la trayectoria recta por parte de Santos, que viene, se da la vuelta, salta y se queda. Entonces push, el de Filadelfia. Las águilas de Filadelfia. Y allá van empujando. Esta jugada dice que ya la quieren prohibir, pero no es necesario, porque aquí están los borregos, Monterrey, al estilo de Filadelfia, consiguiendo seis puntos. Los primeros de este partido se va adelante el equipo visitante. Ahí está el top down. Y... ...de Monterrey sobre auténticos tigres. Y viene la devolución de parte del equipo Nicolaita. Siempre quise decir Nicolaita. ...el bicampeonato. Entonces, la verdad es que yo creo que sí estarían muy defraudados de no ganar esto. Tiene trips del lado derecho, pero van por el lado contrario. Y... ...tamaño respetable. Se dejan, se avientan la carrocería. Imagínense usted. Aquí está el rápido adentro hasta la yarda número 31. ...para los borregos Monterrey. Y pues ya que decías del tamaño de los tágles, pues también ahí está Steven Zambrano. Le mandamos un abrazo de los borregos Querétaro. El pasado politécnico, por cierto, para Javier Treviso, piel roja. Aquí está el balón suelto. Es que nunca se da cuenta Saravia. Le acaban cayendo por detrás. Por eso es tan importante. Es un tacle, un buen tacle de lado izquierdo. ...a los borregos. Mábranos con Saravia. Buscaba del lado izquierdo. Encuentra mejor opciones del lado derecho. ...Santos. Una receptora de excelente calidad entre él y Eduardo Oratega. Son una amenaza auténtica para... Y por supuesto, por aquello de noten Tomasín, corredores en el backfield. Aquí está corriendo Saravia por su vida. Cruza a la yarda 50. Busca del lado derecho, va del lado izquierdo, está solo. El pase no fue el mejor. Un pase comprometido, porque fue cruzado hasta la yarda 30. Y acaba consiguiendo la marca del primero y 10. Y otra vez aparece Eduardo Ortega. El primero y 10 para poder mover las cadenas. Así que Ortega una vez haciendo de las suyas el salido de los toritos de Texcoco cuando vino acá a la altazón. Han sabido mover y atacar a los esquiñeros. Allá viene Saravia que rola del lado derecho. Va a ser la personal. Va a conseguir el primer y 10. Solamente 7 puntos se marcaron en este primer cuarto. Aquí está Saravia otra vez corriendo por su vida. Lo que sí debe tener cuidado con cuidar ese balón. Llevaba... Los borregos Monterrey desde formación escopeta. Saravia que le entrega al corredor y viene... Jugada. Una ruida opción ahí acaba entregando el balón a justamente Gabali y lamentablemente... Desde formación escopeta con doble gemelos en la jugada. Viene el pase de Saravia y va a ser completo. Y prácticamente se va a quedar en la línea del primero y 10. Vamos a ver. Se queda por ahí de la yarda número 11. Aquí está justo lo que decía Omar. Tengo la impresión van varios pases que lanzas a la oportunidad. 11 minutos con 56. Allá va Saravia. La presión. El pase curto. Y se va. Fue con su corredor y la trayectoria el 1001-1002. Mil salgo. Exactamente porque... Ya se entra en el balón. Van a venir con la patada que va a ser buena señoras y señores. Ahí regreso. Yarda 1 por el centro. Viene buscando bloqueo. Va a llegar apenas hasta la yarda 16 o 17. Fue detenido. Auténticos empiece a tomar ya digamos que nivel y empieza a conseguir yardas y los más importantes puntos aquí por lo pronto por el centro consiguiendo una buena cantidad de Tigres. Auténticos que tiene que aprovechar su ataque terrestre que fue lo que los tuvo perdiendo o sea invictos casi toda la temporada hasta que perdió. El americano de la liga mayor de nuestro país aquí por tierra otra vez tercera jugada que intentan por tierra y me parece que tres hombres en el backfield a quien se la vas a dar escoge tu veneno termina por hacer el acarreo el equipo de los Autib a Ángel Alvarado y a Montini se la dan a Chaib y empieza a mover las piernas para conseguir las yardas positivas y será tercero cuidado porque suelta el balón y lo van a tener en una zona muy retrasada y perfecto de MD gracias así que vendrá Javier la oportunidad para la nos anda vino Sebastián de Belanzarán también ex de los burros Memo Arbizu el receptor de las águilas así hay un movimiento para atrás Quiroga que va a hacer va a ir hacia adelante va a conseguir el primero y diez y mucho más asegurar el balón Quiroga es correcto buen dato mi querida Diana y allá vienen con el acarreo en primera oportunidad para Marlon Daniel Membrila saludos y allá viene el pase a la zona y va a ser interceptado no lo puedo creer otra intercepción a cargo de Pato Quiroga y en esta ocasión se queda Fabrizio Mejía el córner por parte de los borregos Montezio Medina ahí está el envío tenía un hombre en la zona de anotación pero voltea los hombros y se termina por quedar con esa bola y va para Jorge Chaibe esto para una intercepción pero hay momentos peores exactamente bueno aquí está el gran tiempo de protección hace el engaño el play action busca su receptor primario le encuentra la espiral no era perfecta de ese balón pero consigue además que medio tiempo puede hacer la diferencia aquí está por lo fondo Sarabia vean el tiempo que le dan le dan todo el viernes y prácticamente parte del saco como bien lo dices y el hombro cae ya afuera aquí está Sarabia cambiando de dirección tratando de engañar Sarabia corre Sarabia se cae Sarabia se desliza y llega hasta la yarda 21 al de azules aquí está Sarabia Sarabia comparando tiempos Sarabia corre corre Sarabia corre hasta la yarda número 11 de cualquier manera y ahí en el centro se alcanza a apreciar este majestuoso escenario es un auténtico estadio para terminar el partido 44 a 16 ya no lograron que los pomas volvieran a notar y creo que eso es algo muy dos cuartos de la liga mayor 2023 vendrá con el regreso el equipo de los auténticos Tigres y cuidado cuidado con el regreso del lado derecho desde formación escopeta y allá viene con el acarreo perfecto empieza a dominar y allá está Ángel Alvarado que consigue del equipo de los borregos ahora con gemelos del lado izquierdo y no va a cambiar la fórmula el acarreo por la parte externa esta si se la lleva Alvarado aquí viene el acarreo de nueva cuenta por parte de una zona favorable vendrán con Ángel Alvarado por el lado izquierdo ya prendió los cohetes va a llegar a la consumidora de tiempo así que allá viene con el acarreo se va a meter y va a ser Touchdown anotación de los auténticos Tigres señoras y señores ya llegaron al juego y no se van a ir y no era una jugada pues que ellos planearan y acá está el acarreo esto si era lo que era planeado con no pero arrancó como en la 25 en la 25 25 si era mal recuerdo cuidado aquí el balón cuidado porque es el acarreo estos borregos de Monterrey que mal fildeo de entrada que buena patada y que mal fildeo y después ¿quién? tanto que hablábamos de él mi querido Omar y acaba equivocando el día de hoy fue justo Eduardo Ortega el que se equivocó de salida justamente y la va a tomar el protagonista del oso del año Eduardo Ortega que viene con la devolución no es Ortega como sale la ofensiva de los borregos que cosa tan impresionante pero no podíamos esperar algo menor y el acarreo por parte de Sarabia 9 minutos 5 segundos allá viene Sarabia viene con el pase que es el completo pues lo sacó auténticamente de la tumba así que allá vendrá el pase de Sarabia largo flotado a la zona vean el tiempo que le dan y la clase de parábola que hace el pase de Sarabia y vean la ventaja por lo menos tres llardas de ventaja tenía el receptor el pase es perfecto la recepción es igual mete el freno para no salirse no el de campo ya no sería suficiente claro siempre y cuando aquí la noten la noten ahí está la patata de los borregos y a recibir los auténticos tigres y es Aldo Herrera quien viene y lo de posible el receptor de cada lado del ala cerrada aparece para bloquear allá viene el acarreo va a conseguir unas tres llardas y el tacleo yo creo que se va a poner más intenso y van a estar golpeando más duro 17 a 13 ganando los borregos y el acarreo moviendo las piernas y toda la humanidad primera oportunidad y 10 le van a entregar a Jorge Chayip no es Axel Montini y Montini que ya prendió los cohetes y se va a escapar porque parecía que lo habían bloqueado y la verdad es que avanzó unas 10 llardas y ahí va y otra vez Ángel Alvarado primero 15 por parte de los auténticos tigres le van a entregar a Jorge Chayip que empieza a mover las piernas cuidado que ya cortó hacia afuera se va a escapar y llega la llarda número 1 las anotaciones deberían revisarse al estilo Nicolaita y si ya lo hicieron los borregos lo van a hacer los auténticos tigres porque han sido un tercer cuarto de frenesía auténtico y se empieza a abrir espacio se puede escapar y lo tac cuarto el tercer episodio así que allá vendrá Sarabia con el pase completo al otro extremo para los Monterrey ya están en la zona de intentar por lo menos un gol de capo aquí está Sarabia en problemas Sarabia me la acaban depositando en el piso aquí viene por tierra intentando ahora justo lo que no he utilizado prácticamente es para los borregos Monterrey y van por tierra desafiando la defensiva de auténticos ahí está el touchdown para los borregos Monterrey anotación y recu para los tigres bien pensado sí porque si no consigues la conversión de cualquier manera estás un punto abajo es lo mismo estar un punto es decir un punto es muy temprano quizá para pensar en eso cuando viene el punto extra que es bueno y que pone el juego extraviados ya los encontramos y estamos viendo la mejor versión de los dos me lo parece aquí la carta yo cada que lo recuerdo siempre es la misma pero no sé habría que preguntarle al coach otra vez por tierra otra vez por tierra que no les ha funcionado queda la mitad de este último cuarto aquí está Sarabia con el paso otra vez con espacio el receptor y consiguiendo que estás perdiendo por cuatro puntos un gol de campo no te sirve aquí está Sarabia el pase Sarabia va a ir al aire del lado derecho pum capturado y esta captura que dolorosa para los borregos porque digo de milagro no suelta el balón de Sarabia el contacto fue durito te condiciona prácticamente toda la serie tendrás que ir ahora otra vez con un pase desde este caso es pantalla llega a la 30 buena ganancia hasta la yarda 40 primero y 10 entonces para 2 con 27 tienen 3 tiempos fuera creo que lo sabe también Quiroga por eso va al aire busca busca el pase larguísimo se quedó corto pero también hay un pañuelo aquí está el referee que nos va a confirmar la intervención en contra 7 le restan ya este partido aquí está por tierra el varado corriendo y ganando unas si aquí es una serie ofensiva sostenida podían quitar mucho tiempo el pase que va a ser completo y va a ser touchdown touchdown de los auténticos tiras señoras y señores a ver Omar qué impresión por parte de Tigres este pase de parte de Quiroga a su número 17 a Cristian Espinosa solo completamente solo para entrar prácticamente caminando la zona de anotación y lo que los borregos podría ser el intento de gol de campo la diferencia el punto extra de pelos de punta allá viene la ofensiva de los borregos el pase va a ser completo a la altura de la yarda número 40 y es que justo baja la corona y después ver la decisión del oficial ahí está el targeting se confirma exactamente porque hay que no se vaya que esto se pone bueno y allá viene Sarabia el pase que va a ser incompleto a nada en 1-12 Diana sí Omar y el jugador expulsado de auténticos Tigres fue Patricio de la Rosa el corner que sí fue claramente un targeting y ahorita este pase incompleto 27 a 24 ganando los auténticos Tigres allá viene Sarabia con el pase que va a ser completo no se sale del terreno de juego va a seguir entonces allá viene en caso de que corrieron el balón el acarreo vuelan los pañuelos hay un foul 32 a 30 Omar y vamos a ver si los borregos les alcanza y allá viene Sarabia con el pase sin la cutícula allá viene Sarabia el pase al centro del terreno de juego corta el centro se va a escapar y va a ser touchdown touchdown de los borregos Monterrey señoras y señores touchdown de los borregos Monterrey y si no me equivoco el hombre que mofeó el balón se quiere volver el héroe de la final Eduardo 20 segundos le alcanzará auténticos aquí con la tienen que ir Roga nos demostró que podía ser ese winning drive la serie pasada pero ahora pues y ahí va 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 y se escapa allá va el guerrero cruza la 50 la 40 y madre de Dios con lo que sea se corta ahí va el pase y allá viene Pato Quiroga va a ir hacia adelante que va a hacer viene el pase a la zona de notación que va a ser incompleto esta es la última jugada última llamada el Hail Mary que va a intentar aquí Quiroga y esto va a acabar en pase incompleto el reloj está en ceros los borregos Monterrey se acaban llevando el título bicampeones del fútbol americano de la liga mayor de Orefa gran partido digno de una gran final y ahora sí como dirían los clásicos los auténticos tigres cayendo de cara al zorro mar no podía caer de mejor manera y qué final nos han regalado siendo él su primera final jugada la verdad es que es de aplaudir si auténticos hizo un gran una gran temporada hizo un gran partido se recuperó de la primera mitad Pato Quiroga también se recuperó pero estos borregos de Monterrey en la Universidad Autónoma de Nuevo León también autoridades del tecnológico de Monterrey que han vivido bueno por decirlo de una manera más amable pero han sufrido también con esta final que se ha acabado decantando en favor del equipo de los borregos Monterrey un campeón con toda la barba un campeón digno un campeón que hizo lo que tenía que hacer de un campeón de un campeón de un campeón de un campeón